Escuché decir que hay cosas que están bien y cosas que están mal Pero hay una sola forma de estar mejor, profundizando lo bueno Hacer mejor es reconocer errores, pero también es no volver atrás Mi política, como siempre, no es la contra de nadie Mi política es mejorar lo de todos Lista 131, Frente para la Victoria Presidente de la Nación Daniel Scioli Vicepresidente de la Nación Carlos Zannini